Es una ilusión, es luz de esperanza viva en el corazón, es tormenta, es pasión, es una canción, es la magia derramada, es tu amor. Si esa lluvia me mojó, tira el poncho y sigo, ya no hay nada que me importe, solamente la emoción de volver a estar con vos, de dejar volar la mente. Mi madre, mi amor, no es un juego para los, es una guerra, es la fuerza mejor, es la estúpida razón, es la libertad. Y hecha esa locación, es revolución, es la idea que me duela, es rock and roll. Sos mi musa inspiradora, sos mi comprensión, sos la flor que está desnuda sobre el colchón. Fuerte en mi poquito hoy, y me subo este vagón, este viaje se va a tiempo. Fuerte en mi poquito hoy, hoy en manos es mejor, y en la noche está el calor, con los vicios y los recuerdos. Pura ser mi amor, es la nueva sensación, son puñales en mi cabeza. Buena suerte pido hoy, la función ya terminó, y de la que está. Buena suerte pido hoy, la función ya terminó, y de la que está. Buena suerte pido hoy, la función ya terminó, es mi apuesta mejor, es la estúpida razón, que me alimenta.